El propósito de este ejercicio era utilizar las propiedades y la propia definición de la función de Euler con un par de ejemplos sencillos. Comencemos con phi de 98. 98, la descomposición en factores primos es 2 por 7 cuadrado, por lo que phi de 98 al ser phi multiplicativa lo podemos expresar de esta manera. Y utilizando la propia definición de la función phi tenemos que este valor será 7 por 6, esto es 42. El otro valor que os proponíamos era el siguiente, phi de 59 por 61, donde directamente ya os dábamos la descomposición en factores primos. De nuevo, utilizando la propiedad multiplicativa de la función phi de Euler, tenemos que será el producto de estos dos valores, pero ahora 59 y 61 son números primos, con lo cual phi de 59 será 58 y phi de 61, 60. 3.480 es el resultado final. 3.480 es el resultado final.